Se tira a la derecha Romagnoli esta vez con el fútbol de San Lorenzo puesto allá en el ataque con Verón, baja para ganar de cabeza después el futbolista Elich, la toca más atrás para Monetti, Monetti apurado con el pie, obligado, la sacó corta, golpe de cabeza, apareció empujón, la pelota le viene quedando igual después de Romagnoli para Matos, para Cauterucho que la pierde y va sacando entonces Quiroga, Quiroga tocando la pelota que vino para Nacho Fernández otra vez para Quiroga, que mal que le pega, la saca Buffarini, la pelota la queda para Marciar, chocó con ella, la perdió contra la marca de Regetti, Pequitin con Mendoza digo, Mendoza que la va soltando a la derecha, tocándola para Oreja, Al ataque cruza la divisoria, la juega dentro después para Álvaro Fernández, la pelota antes para Nacho Fernández, el 8 se frena, amaga al zurdo, la combina bien a la derecha con Oreja que corre un poco tarde, sin embargo llega pegado a la raza para levantar centro, raza de fondo, el centro atrás Fernández lo tiene, cabeció, gol, 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 de gimnasia crima la plata Álvaro Fernández que bien cabeció entrante en el borde del área chica, a una buena jugada del ataque del equipo de Pedro Troglio la manejaron en el arranque los Fernández, buen pase de Nacho a la punta derecha para Oreja, Oreja hizo la pausa amagó por adentro, fue por afuera levantó el centro en el primer palo apareció el número 10 Álvaro Fernández la cabeza del volante oriental para cambiársela de palo a Torrico, ponerla lejos junto al caño derecho y abrir la cuenta ahora, en 20 del primer tiempo, gimnasia 1 San Lorenzo 0 el flaco Álvaro Fernández de cabeza, acaba de abrir el score, gana el lobo en Camposanto saca el arquero Monetti golpe de cabeza para adentro de Buffarini le regaló a Nikola Jersky Nikola Jersky que la viene tocando para Miloc otra vez para Nikola Jersky Nikola Jersky para Benjiti Caracara con el arquero tiene el segundo gol, enganchó el capón del arquero será un golazo, goooooooool goooooool 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 ¡Golazo de Gimnasia la vez que 50 solito entró por el centro del área una gran pelota de Nikola Jersky que bien que la hizo gimnasia corrió Caracara con el arquero Torrico lo dejó en el piso con un enganche cortito el número 9 y después con el arco libre se le dio con pelota y todo para adentro para asegurar la victoria del equipo Platense, Gimnasia 2 San Lorenzo 0 el resultado justo para una tarde una noche paupérrima del campeón de América Gimnasia le está ganando a San Lorenzo en su cancha aquí en el gasómetro Vegetti estupenda definición para coronar una jugada antológica del ataque del equipo de Troglio Gimnasia 2 San Lorenzo 0 a los 47 minutos sentenció el partido 9 así se rompe el achique, perfecto lo de Vegetti no se apuró, esperó el pase del compañero picó justo, estaba a un metro y medio habilitado, eludió a Torrico y le dio un pase a la red Gimnasia cierra una noche perfecta con sacrificio con orden y ahora con un golazo frente a un San Lorenzo y otro partido verdaderamente para olvidar